Don Carlos Álvarez Flores, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Arnoldo. Oye, pues pasamos de un calor insoportable a unas lluvias torrenciales que tienen ocho municipios de Guanajuato impactados, Silao particularmente, Irapuato en algunas zonas. Oye, pues el cambio climático ya está aquí. Así es. Pero bueno, pues eso no tiene importancia para los gobernantes. Ahorita ellos están luchando por el botín. No, hombre, Márquez está promoviendo regalar o vender baratos unos terrenos a Grupo Pachuca para que haga un estadio nuevo en León. Déjate nada más a lo que dedica su tiempo, su atención y nuestro dinero. Bueno, el de ustedes, pero bueno. Pero dicen que va a ser un estadio energéticamente eficiente y amigable con el medio ambiente. No, no, bueno, pues entonces sí, hay que felicitarlos, por favor. Mira, como ya lo dije la semana pasada, los candidatos a la presidencia, ni idea del tema del medio ambiente y cambio climático. Ya lo dijiste, Sergio. Ahorita estoy, me salí del foro, te mandé por ahí una imagen. Dice, foro, reflexiones en torno a los 30 años del reglamento de impacto ambiental. Se está refiriendo este foro, aquí estamos muchos pioneros, yo como activista, otros como funcionarios, otros colegios de profesionistas, consultores, académicos, abogados, ¿eh? Aquí ahorita hay como unos 7, 8 abogados ambientales de nivel, de experiencia. Entonces estamos reflexionando qué ha pasado en estos 30 años a partir de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la famosa LEGEPA, y su reglamento en materia de impacto ambiental. La ley dice que toda obra o actividad deberá, en el caso de lo que está clasificado como federal, ese es el tema, acuérdate que este país tiene un arreglo político-administrativo, jurídico-político-administrativo muy curioso. La federación, que es el papá, las señoras esposas, sus mujercitas, 32 entidades federativas. Parece harem. Exacto, es un harem, y luego tiene 2.400 o 2.500 y tantos escuincles mugrosos en clenques municipios, ¿verdad? Ese es el esquema. Entonces la federación, el papá, dice, esta es la ley general del Equilibrio Ecológico, y todos se van a someter a esta ley. Pues sí, la ley del Equilibrio Ecológico, que es nuestra ley marco ambiental, es la primera, 1988, sí contempla el tema del impacto ambiental. ¿Qué quiere decir impacto ambiental? Bueno, pues quiere decir, como dicen los técnicos, ¿verdad? Sí. Tenemos que hacer un desarrollo sustentable. No, bueno, esa es una manera, hombre. Nos estamos acabando el planeta. ¿Por qué? Porque todas las actividades, por pequeñas que sean, tienen un impacto en el ecosistema, en la casa donde estamos, en el planeta. Bueno, pues imagínate, lo estamos calentando, ya le echamos tanta tecnología y tanta ciencia y tanto conocimiento, que ya estamos acabando con el planeta. Entonces, bueno, pues las reflexiones en torno a los 30 años son pesimistas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué estamos reconociendo? Bueno, pues que todo el proceso... Bueno, primero el reglamento se hizo en el 89 y luego lo corregimos en el 2000, pero del 2000 para acá ya no le hemos dado ninguna corregida al reglamento actualizada. Te voy a decir cuál es el problema de este país, entre otros, ¿verdad? Tiene millones de problemas. Ahí te va. Después de la ley madre, la ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente, empezamos a hacer otras leyes. ¡Ay, caray! ¿Pero para qué? Si esa misma la podíamos haber hecho más precisa. Por moda política. Sí. Entonces empezamos, no, vamos a hacer una ley de residuos. Ah, bueno, hicimos una ley general para la prevención y gestión integral de los residuos. Ah, oye, vamos a hacer una ley forestal, porque pues aquí están los forestales, estos de la Agenda Verde. ¿Quién es su ley? Una ley forestal. Oye, no, espérate. Hay que hacer otra ley. ¿Cuál? La de vida silvestre. Válgame Dios. O sea, hemos estado haciendo leyes y leyes y leyes. La última, pues la de cambio climático en 2012. Pero, ¿qué crees? Que entre ellas no existe ni se hablan. No hay relación, no hay correlación. A ver, a ver, Carlos. Pero esto tiene un vicio que vemos, que ahorita estamos viendo en campañas políticas. Sí. Los legisladores salen a buscar el voto y dicen, voy a legislar para esto, voy a legislar para qué. Son muy ignorantes. Mucho. O sea, van y proponen su ley, que lleve su nombre. Exacto. Que se cuelgue una medalla y no se coordina con otras cosas que ya existen. No hay concurrencia, no hay concordancia, no hay alineamiento de la normatividad. En este caso ambiental, estamos hablando del medio ambiente. Entonces, tenemos leyes por todos lados, tenemos diferentes organismos que tienen que ver con las autorizaciones. Fíjate, para una obra de carácter federal, fíjate, tiene que ser de carácter federal. Bueno, pues le tienes que pedir permiso a la Semarnat para el impacto ambiental. Ah, pero espérate. Luego tienes que pedirle al Consejo Estatal Forestal que te autorice el cambio de uso del suelo. ¿Cómo ves? Y luego tienes que pedirle a la autoridad local, o sea, al municipio, la licencia de funcionamiento, o licencia municipal, de construcción o de operación, como sea. Dependiendo, pero vamos a decir de funcionamiento. O sea, que aquella famosa mejora regulatoria es también otra utopía. Hemos hecho una maraña. Pero vamos a ver cuáles son los daños, cuál es el resultado a 30 años. Usted va a decir cuál. Que el famoso impacto ambiental, la manifestación de impacto ambiental, que es un estudio, es una evaluación donde se dice, mira, voy a poner una gasolinera, vamos a decir, ¿no? Y fíjate que, pues sí, pues hay un riesgo, porque estamos manejando combustibles fósiles, se prenden, hay emisiones. Entonces, se supone que tú tienes que acompañar ese proyecto de esa gasolinera con unas medidas de mitigación. Pues eso es una broma. No podemos mitigar el impacto. El impacto se va a dar, porque estamos quitando corteza vegetal para desarrollo industrial o desarrollo urbano. También todo el desarrollo turístico costero es federal. Entonces, hemos estado tirando manglar, corteza vegetal, manglar en las costas, para hacer hoteles y hoteles y hoteles. Y todo eso, pues tiene un impacto. Y todo lo que hagamos, una carretera. Ahorita estaba con nosotros el director de impacto de carreteras de la SCT. Pues sí, efectivamente, una carretera. Fíjate, el impacto después de 20 años. Ya nos dieron el resultado hace unos años, donde dice que una carretera impacta 10 kilómetros a un lado y 10 kilómetros al otro. Fíjate nada más. O sea, del centro de la carretera. 10 kilómetros a los dos lados, uno a la izquierda y a la derecha. Hasta allá llegan los impactos. ¿Por qué? Porque una carretera genera movimiento económico, asentamientos irregulares, comercios, hoteles. Bueno, o sea, urbaniza. A que me entiendas. Como es una vía de comunicación, ¿qué pasa? No, pues me voy a poner aquí a pie de carretera. ¿No? Aquí los que pasan se pasan. Aquí voy a poner mis tacos, mis tortas, mis quesadillas. La llantera, otra gasolinera. Sí, el de las llantas, la vulcanizadora, un hotelito. Bueno, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que la mitigación de impactos ambientales o las famosas condicionantes. Fíjate bien, inventamos un término que se llama condicionante. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando te autoriza la semana, te dice, oye, que te voy a dejar hacer esto y esto y esto, que tires toda esta corteza vegetal y que hagas tu obra, que hagas tu edificio, tu fábrica, tu lo que sea. Y ahora vas a cumplir con estas condicionantes. Pero ¿sabes cuándo las cumplen? Nunca. Porque la Procepa, que es la federación, es la federal, pues no tiene personal, no tiene personal, ni tiempo, ni vergüenza. Ni tiempo, ni personal, ni vergüenza. Entonces, no cumplen con las condicionantes. En ningún sentido. Entonces, estamos hoy, todos estamos de acuerdo, ¿eh? Todo lo que te estoy diciendo, todos los que estaban ahí, había cuatro ex directores y el actual, Alfonso Flores estaba ahí, el actual director de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental. Ahí estaba con nosotros. Y estaban tres anteriores. O sea, teníamos ahí en el podio cuatro directores que ya habían pasado por ahí. Y todos, incluyendo Alfonso, reconocen que este instrumento, porque eso es la manifestación de impacto ambiental, es un instrumento, así le llaman, muy pomposamente, es un instrumento de política ambiental. No es cierto, no es un instrumento de política ambiental. Es un requisito que pone la Semarnat para decirle al que quiere poner una actividad que va a tener impactos. Eso no se puede evitar. El impacto es imposible de evitar. Lo que podemos es pagar el derecho del cambio de uso del suelo, pagar el desmonte de la corteza vegetal. Podemos cambiar unas especies de lagartijas y de animalitos que andan por ahí y ponerlas en otro lado. Pero nada, o podemos disque reforestar. Que eso, pues yo nunca he visto los miles de árboles que prometen, pues yo nunca los he visto plantados. Claro. A nivel federal, ¿eh? A nivel local es lo mismo. Aquí en León la remediación por la quinta etapa del CIT. León es el mejor ejército, ¿verdad? De cómo. Estábamos todos, todos reconocieron ahorita que la fuerza del capital, o sea, el dinero dobla todas las leyes, todos los reglamentos, todas las condicionantes. O sea, el dinero dobla todo, mi querido Arnoldo, todo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues acabando con el ecosistema. Nadie cumple las normas que hay que cumplir, porque también hay que cumplir normas. Entonces, lo que estamos haciendo es, ok, reconociendo que tenemos un galimatías de leyes, una revoltura. Es más, hay leyes que se contraponen, oílo bien, que son exactamente lo contrario. Pues, ¿cómo? Porque los diputados, ¿verdad? Como bien dices tú, esos diputados, pues, no rebuznan porque no se la saben. Y ellos son los que aprueban las leyes, pero el Ejecutivo, que es el irresponsable para mí, el Ejecutivo, ese es el problema. Si el Ejecutivo dijera, bueno, pues dicen que va a ganar López, quiero ver a López, quiero ver al señor Andrés Manuel López diciendo, a ver, vamos a arreglar todo este relajo que traemos en la gestión ambiental, vamos a ordenar todo, vamos a quitar las leyes y las vamos a dejar una sola, nomás va a haber una ley marco y se acabó el corriente, ¿no? Ah, la profepa no sirve, no alcanza, ¿sabes cómo se resuelve? Con unidades de verificación, o sea, que sea el sistema de vigilancia del cumplimiento de nuestras normas que tiene la entidad mexicana de acreditamiento, la famosa EMA, y que ella califique a unos 5 mil, que ahí se generan empleos, qué bueno, para que esas unidades de verificación vayan en lugar de la profepa, que no tienen ni personal ni vergüenza, entonces que vayan las UVs a verificar el cumplimiento de las condicionantes, para que medianamente, medianamente, dizque mitiguemos los impactos ambientales. Como te dije, no hay para atrás. Cuando tú pones una fábrica, un condominio, un hotel, una carretera, lo que sea, lo que tú gustes, el impacto es irreversible, no se puede recuperar. Estás alterando el ecosistema, estás contaminando, generas emisiones, ruido, contaminas el agua, generas residuos, o sea, es inevitable. Pero bueno, cuando menos, lo que estamos llegando aquí a la conclusión es que derivado de este foro y de todos los personajes que están ahí o que estamos aquí, vamos a tratar de generar un documento para el nuevo gobierno federal, que todos dicen que va a encabezar López Obrador, bueno, pues que gane pues el señor López, hombre, que gane. Digo, pues lo que va a pasar, va a pasar, ahí vamos a ver, puede ser ese, puede ser otro. El señor López, qué bueno, hombre, que sea López. Entonces ya tendremos, ojalá que en los próximos dos o tres meses, generemos un documento serio para decirle al nuevo gobierno, bueno, miren, esto es lo mínimo que debemos hacer para ordenar un poco este caos de normas, unas están contrapuestas, unas leyes se contraponen, bla, bla, bla. Entonces hay mucho que hacer en este país, mi querido Arnoldo, y obviamente en el tema que a mí me ocupa, que es la protección del medio ambiente y el uso racional, digo yo, porque no se puede hacer de otra manera, todos los recursos naturales nos los vamos a acabar, porque los necesitamos. ¿Ves? ¿Me explico? Así es. Y el desarrollo no lo vamos a parar. ¿Quién va a detener el desarrollo de León Guanajuato? Dime quién. A ver, y entonces un acuerdo es pedir una cita con el, quien gane las elecciones el próximo domingo. Exacto, vamos a preparar un documento, los expertos que estamos aquí, va a decirle al señor, o sí, que gane, aquí estamos, miren, este es el diagnóstico, nosotros proponemos esto. Y si el que gana nos hace caso y quiere reconocer que esto es un caos, bueno, pues entonces vamos a empezar poco a poco, digo, a lo mejor no van a hacer todas las modificaciones de un jalón, pero podemos empezar con lo mínimo, ¿verdad? Con el cumplimiento estricto de las condicionantes, por parte de otras entidades que no sea la profepa, en fin. Ojalá pues que este próximo gobierno, ya ves que el señor López presume que es la cuarta transformación de México. ¡Ah, qué bonito suena! ¡Ah, pues órale pues! ¿Quién es la cuarta? Vamos a darle a todo esto. Yo soy de la idea de que el gobierno federal centralice muchas cosas, porque cuando las delegó a los estados y a los municipios, por ejemplo, el desarrollo urbano, ya para terminar mi comentario, el caos, hoy lo vean, del desarrollo urbano que está impactando los recursos naturales y el territorio de este país, obedece a que el gobierno federal, a partir del 93, 1993, Carlos Salinas de Gortaria es el culpable, porque él delegó las funciones que tenía la federación antes de 1993. Yo estoy de acuerdo en que regresen a la federación y que les diga, ¿saben qué? Este es el desarrollo, va a ser de esta manera, y si no es de esta manera, no te doy tu limosna a la señora del estado y al escuincle del municipio. ¿Sabes qué? Si no cumples este desarrollo urbano con criterios ambientales del ordenamiento ecológico territorial, que nadie pela, oílo bien, nadie hace caso a los programas y planes de ordenamiento ecológico territorial, se los pasan por el arco del triunfo, porque el dinero de los privados, ahí está, ¿cómo se llama allá? City Park, City Park. No, para ver qué pasa con este famoso estadio. Bueno, ahí está el estadio, ¿va? Pero bueno, el capital tiene que convivir, tiene que reconocer que para que haya dinero está bien, desarrollo económico, sí, pero, 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 equilibrando con el ecosistema, con los recursos naturales. Una cosa equilibrada, no se trata de prohibir, no, se trata de equilibrar. Y que las leyes no sean un obstáculo, que sean un auxilio de todo esto, ¿no? Exacto, y que en vez de tener esta confusión, pleitos, o sea, divergencia, pues se alineen, se coordinen y todas sean concurrentes para lograr la protección del medio ambiente. Este es el estadio el día de hoy. Muchísimas gracias, don Carlos Álvarez, como siempre. Muy buenas tardes. Seguimos platicando del tema y bueno, la próxima semana, el próximo miércoles que hablemos contigo, será el último día de campañas políticas, luego el domingo serán las elecciones, entonces me imagino que este tema seguirá muy vigente y la incógnita se va a despejar pronto. Por supuesto, con mucho gusto, Arnoldo. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.